María, María, Madre del Amor Radio Paz presenta María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón Ven a mi corazón Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este espacio de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Pero antes de comenzar, invitemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo. Haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón porque te amo. Y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Todo esto te lo pido por los méritos de tu divino Hijo Jesucristo y por la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima Hija, Madre y Esposa. Amén. Ciclo vaciarnos del espíritu del mundo En este ciclo aprenderemos a diferenciar el espíritu del mundo al espíritu de Jesús. El espíritu del mundo se manifiesta en la práctica del pecado y la desobediencia, por lo tanto, es totalmente opuesto al espíritu de Jesucristo, que es también el de María. Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti Buscarte solo a ti Oh mi Jesús Y bien amigos oyentes, continuamos reconociendo ¿Qué es el espíritu del mundo? ¿Por qué es contrario a Jesucristo? Y para eso, hoy les voy a compartir una homilía del Papa Francisco que nos la dio en Santa Marta el 16 de mayo del 2020. Se leyó el Evangelio Juan 15 del 18 al 21 En el que Jesús dice a sus discípulos Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo Pero porque en cambio no son del mundo Pero yo los elegí del mundo Por eso el mundo los aborrece Ahora veamos que nos comenta el Papa Francisco acerca de esto Dice Jesús muchas veces habla del mundo Habla del odio contra él y sus discípulos Y reza al Padre para que no se lleve a los discípulos del mundo Sino para que los defienda del espíritu del mundo El Papa Francisco se preguntó ¿Cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es esta mundanidad capaz de odiar? ¿De destruir a Jesús y a sus discípulos? Es más que corromperlos y de corromper a la iglesia Es una propuesta de vida Oigan bien El Papa Francisco nos alerta Con que el espíritu del mundo es una propuesta de vida La mundanidad es una cultura Es una cultura de lo efímero Es una cultura de la apariencia, del maquillaje Una cultura del hoy sí, mañana no Mañana sí, hoy no Tiene valores superficiales Una cultura que no conoce la fidelidad Porque cambia según las circunstancias Y lo negocia todo Tenemos precio Eso es un paréntesis mío Esta es la cultura mundana La cultura de la mundanidad Y Jesús reza para que el Padre nos defienda De esta cultura de la mundanidad Es una cultura de lo descartable Según la conveniencia Es una cultura sin fidelidad Y también es un modo de vivir De muchos que se dicen cristianos Son cristianos pero son mundanos Yo pienso que no somos ni lo uno ni lo otro Somos tibios y nos van a vomitar Continúa el Papa Francisco Jesús en la parábola de la semilla Que cae en la tierra Dice que las preocupaciones del mundo O sea la mundanidad Sofocan la palabra de Dios Y no la dejan crecer El Papa Francisco cita un libro Del padre de Lubac En el que se refiere a la mundanidad espiritual Afirmando que es el peor de los males Que le puede suceder a la iglesia Y no exagera Dice el Papa Describiendo algunos males Que son terribles La mundanidad espiritual Es una hermenéutica de vida Es un modo de vivir Es también una forma de vivir El cristianismo Y para sobrevivir Ante la predicación del evangelio Odia y mata El Papa habló de los mártires Asesinados por odio contra la fe Si bien no son la mayoría La mayoría son asesinados Por la mundanidad Que odia la fe Papa Francisco nos recuerda Que no es algo superficial Que la mundanidad Tiene raíces profundas Es camaleónica Cambia según las circunstancias Pero la sustancia es la misma Una propuesta de vida Que entra en todas partes Incluso en la iglesia La mundanidad La hermenéutica mundana El maquillaje Todo está hecho para ser así El Santo Padre recordó Asimismo el discurso de Pablo En el aerópago de Atenas Cuando llama la atención Al hablar de el Dios desconocido Y comienza a predicar el evangelio Pero cuando llegó a la cruz Y a la resurrección Se escandalizaron y se fueron Hay una cosa que la mundanidad No tolera El escándalo de la cruz No lo tolera Y la única medicina La victoria contra el espíritu mundano Es Cristo que murió Y resucitó por nosotros Escándalo y locura El apóstol Juan dice Que la victoria contra el mundo Es nuestra fe La única victoria Es la fe en Jesucristo Muerto y resucitado Y esto no significa Ser fanáticos Dejar de dialogar Con todas las personas Sino saber Que la victoria contra el espíritu Del mundo Es nuestra fe El escándalo de la cruz Pidamos al Espíritu Santo Fue la oración conclusiva Del Papa Francisco Aquel 16 de mayo de 2020 En estos últimos días Del tiempo pascual La gracia de discernir Lo que es mundano De lo que es del evangelio Y no nos dejemos engañar Porque el mundo nos odia El mundo odió a Jesús Y Jesús rezó Para que el Padre Nos defendiera Del espíritu del mundo Hasta aquí Lo que nos comenta El Papa Francisco Del espíritu De la mundanidad Como nos ha engañado El mundo Es un espíritu Que nos invita A vivir a su estilo Y porque nos invita A vivir a su estilo Porque el es contrario Al estilo de Jesucristo Al espíritu de Jesucristo Y porque nos odia Como dice Jesucristo Porque el es el gran enemigo De Dios Y como el no puede atacar A Dios Nos ataca a nosotros Y cual es la venganza De el contra Dios Separarnos de el Porque el sabe Que Dios nos ama Que muere de amor Por nosotros Por eso nos tiene que engañar Para sacarnos Del espíritu de Jesucristo Pero voy a leerles De la carta de San Pablo A los Gálatas En el capítulo 5 El versículo 13 Dice Libertad y caridad La verdadera libertad De los creyentes Ustedes hermanos Han sido llamados A la libertad Pero no tomen De esa libertad Pretexto para la carne Antes Al contrario Sírvanse unos A otros por amor Pues toda la ley Alcanza su plenitud En este solo precepto Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Pero si se muerden Y se devoran Unos a otros Miren No vayan A destruirse Mutuamente Les digo esto Procedan Según el espíritu Y no den Satisfacción A las apetencias De la carne Pues la carne Tiene apetencias Contrarias al espíritu Y el espíritu Contrarias A la carne Como que son Entre sí Tan opuestas Que no hacen Lo que quieren Pero si son Guiados por el espíritu No están bajo la ley Ahora bien Las obras de la carne Son conocidas Fornicación Impureza Libertinaje Idolatría Hechicería Odios Discordia Celos Iras Ambición Divisiones Disensiones Rivalidades Borracheras Comilonas Y cosas Semejantes Sobre las cuales Les prevengo Como ya les previne Que quienes Hacen tales cosas No heredarán El reino de Dios En cambio El fruto del espíritu Es amor Alegría Paz Paciencia Afabilidad Bondad Fidelidad Modestia Dominio de sí Contra tales cosas No hay ley Pues los que son De Cristo Jesús Han crucificado La carne Con sus pasiones Y sus apetencias Si vivimos por el Espíritu Sigamos también al Espíritu No seamos vanidosos Provocándonos Los unos a los otros Envidiándonos Mutuamente Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno Continuando con Lo que nos dice El Papa Francisco Y lo que nos confirma San Pablo Yo creo que Lo más importante En este momento Que estamos haciendo Estas lecturas Y discerniendo Acerca de esto Es Revisarnos honestamente Ante el Señor Reconocer ante Él Que hemos fallado No seguir diciéndonos Bueno Yo hice Tal cosa Pero nunca más Bueno Vaya Confiéselo Si ya le dieron la gracia De renunciar a eso Confiésese Reciba la absolución De ese pecado Y verá que recibe Liberación también Como les hablaba En el programa pasado Nuestros sacerdotes Tienen un poder En sus manos Que no se puede desperdiciar Y que nosotros No podemos Dejarlo pasar por alto Aceptemos la bendición Del sacerdote No dejemos que El espíritu malo Nos diga Que vergüenza Vas a confesar eso O otra que nos dice Es ¿Cómo se te ocurre Irte a confesar Con otro más pecador Que tú? Pues miren De los frutos Del amor Que nos habla San Pablo Habla de la humildad Humildad es precisamente Yo ser capaz De confesarme Ante un sacerdote Que a lo mejor Le conozco su pecado Porque mi tarea No es hacerle un juicio A él Mi tarea es ir Confesarme ante él E incluso yo me atrevería A decir Que a veces El yo confesarle Un pecado A un sacerdote Que está en un pecado Igual o parecido Le puede hacer Click Le puede hacer Reaccionar Y darse cuenta Que él también Necesita confesarse Que está en pecado Mortal Porque el espíritu Nos engaña Y nos hace ver Nuestro pecado Como algo Muy superfluo Como algo Que no es tan grave Y si es grave Porque No solo que pierdo La relación con Dios Aquí en la tierra Sino que no voy a ir A estar eternamente Con el amor De los amores Ahí es donde Yo tengo que ir Haciendo conciencia Es que Dios Me ama tanto Que tiene para mí Y como dice San Pablo Ni ojo vio Ni oído Escuchó Lo que Dios Tiene preparado Para los que le aman No nos alcanzamos A imaginar La alegría Del cielo Y aunque no Nos la imaginemos Aunque no Podamos llegar Con nuestra mente A imaginarla Deseémosla Porque sabemos Que Dios No nos engaña Y es tan maravilloso Lo que Dios Tiene para nosotros En el cielo Que deberíamos Desearlo constantemente Desear el cielo Desear a Cristo Si tengo que morir A todos estos placeres De la carne Incluso a los placeres Lícitos Que ya ese es Otro grado del alma Cuando el alma Ya va entrando En una relación Más íntima Con el Señor Ya se priva De las cosas lícitas De los placeres lícitos Por ejemplo Yo puedo Yo debo comer Tres comidas al día Me puedo privar De una O de dos Me puedo privar De De algo Que me gusta mucho Que es lícito Que yo lo tenga Por ejemplo El dormir Siete horas Puedo empezar a dormir Seis horas Así hacen los santos Así van ellos Mortificando su carne De tal manera Que se van adentrando Más en el Espíritu De Dios En el Espíritu De la mortificación Si Dios Que se hace hombre En la persona De Cristo Se ha mortificado Al punto De dar la vida Por mí Ha permitido Que se le humille Que se le ultraje Que se le escupa Su rostro Que se le maltrate Tan horriblemente Como se le ha maltratado Por amor A mí Que no he de hacer Yo por amor A mi Señor Pidámosle al Señor Que nos ayude A descubrir Qué tan mundanos Somos Qué tan poco Espirituales Somos Porque Si hay algo Que se tiene que notar En una persona Que tiene encuentro Con el Señor Es que su comportamiento Va cambiando Sus gustos cambian Su estilo de vestirse Cambia Su modo de hablar Cambia Su deseo De permanecer Con Cristo Se va haciendo Cada vez más presente Ya prefiere Estar en el Santísimo O estar en oración Que estar en una Conversación mundana Que no le trae Nada bueno a usted ¿Cómo vamos Separándonos Del Espíritu del mundo? Primero que todo Pienso que la oración La oración Es supremamente importante Porque en la oración El Señor Me da gracia Para darme cuenta De mis pecados Me da la gracia Para recibir El Espíritu Santo Que ilumina Mi conciencia Que la esclarece Que me saca De esa tiniebla En la que el pecado Me hundió Y me da la gracia Del arrepentimiento Sincero Con esas dos experiencias En mi alma Gracias de saber Que he pecado Y arrepentimiento Sincero Me acerco A un sacerdote Y cuando el sacerdote Me da la absolución Empiezo Una sanación Una liberación De mi alma De la opresión Que el pecado Tenía en mí Pero además Hay unos cambios En mi psicología ¿No? En mi comportamiento Y esos cambios Son tales Que yo misma Me doy cuenta Que ya no soy igual Que soy diferente Me doy cuenta Que tengo Buen juicio Para mi comportamiento Para mis acciones Me doy cuenta De que Tengo unos talentos Que Dios Me dio Unas virtudes Que me dio Unos dones Y que esos dones No solo son Para mi bien Sino que tienen que ser Para el bien De los demás Ya no me da pena Prestarle servicio A alguien O no me da Incomodidad ¿No? A veces uno está Tan cómodo En su confort Que no quiere salir A darle la mano A alguien Que le necesita Uno quiere atender Una llamada En fin Mi comportamiento Va cambiando Pero cambia Desde mi psiquis Desde mi mente Desde mi interior Esa es una verdadera Conversión Esa es un verdadero Encuentro con el Señor Y un verdadero Abandonar El espíritu Del mundo Ahora sé Que es lo importante Cuáles son Las prioridades En mi vida Ahora sé Que primero Debe estar El Señor El primer lugar Para mi Dios El primer tiempo Para mi Dios Ahora sé Que cuando abro Los ojos En la mañana Tengo que dar Gracias a Dios Tengo que ofrecer Mi día Tengo que bendecir A todas las personas Con las que me voy A encontrar En el día Tengo que poner En las manos Del Señor El trabajo Que tengo que ir A desempeñar Y así sucesivamente Mi comportamiento Se va viendo Diferente Tengo ya Claridad Con qué personas Me relaciono Con cuáles No debo relacionarme Con cuáles Simplemente Les escucho Les atiendo Les hago incluso Un favor Pero sé que no deben ser Personas con las que yo Hable regularmente Para que no Me arrastren Porque entre otras cosas La madurez espiritual Me lleva a saber Cuáles son Mis debilidades Reconozco que hay personas Que no me conducen Al bien Reconozco que hay personas Que me alejan De Dios Que hay relaciones Que me dañan Mi relación Con Dios Y en esa madurez Espiritual Con la ayuda De la gracia De Dios Sabré ir cortando Relaciones Sabré irme Separando De las personas Sin hacerles daño Pero también Protegiendo Mi alma E incluso Esas personas Quizás en un momento Se molesten Pero después Se van a dar cuenta Que la razón Era muy valiosa Porque entre las Otras cosas Que adquiere el alma Que se encuentra Con Dios Que abandona El espíritu del mundo Y que ahora Pertenece Al espíritu De Jesucristo Es el orar Por la conversión De todos aquellos Con quien nosotros Hemos ofendido A Dios Ahora mi Mi conciencia Despierta Mi conciencia Bien formada Me da la gracia No de hacerle Un juicio a la persona Sino de orar Para que esa persona También se encuentre Con el Señor También abandone El espíritu Del mundo Así que Abandonar El espíritu Del mundo No solamente Es conocer La teoría Ya la sabemos Ya sabemos Que hay un espíritu Que nos quiere Separar de Dios Pero que estoy Haciendo Para dejarlo Tengo que tomar Acción Tiene que notarse Que yo Ya sé Lo que me estaba Pasando Ya sé Donde estaba parada Ya sé Para donde iba Que decisiones Voy a tomar Donde me voy A empezar A preparar Que cosas Tengo que dejar Que cosas Tengo que empezar A hacer Que costumbres O vicios Tenía Que me separaban De Dios Ahora soy Consciente De todo esto Y comienzo A dar pasos Hacia Dios Hacia El espíritu Santo Para que En la medida En que va saliendo El espíritu Del mundo Vaya entrando El espíritu De Dios Para que Ya Ahora Perdure Para siempre Y yo Tenga la gracia De perseverar Constantemente Pero para eso Tengo que Orar Orar Y suplicar De rodillas Al Señor Porque Habrá relaciones Que nos cueste Dejar Incluso un empleo Que me estaba Separando De la gracia De Dios Tengo que dejarlo Y eso No es fácil Dejar El espíritu Del mundo No es fácil Aunque queramos Por eso Necesitamos De la gracia De Dios Y lo más Sencillo Y fácil Que podemos Hacer En un principio Es la oración Empezar A orar Empezar A ponernos Una rutina De oración Un momento De oración Pero como Les decía Antes También Orar En los momentos En que veo Que me está Quedando grande El dejar El espíritu Del mundo También En esos momentos En que la tentación Es tan fuerte Que me provoca Decir No pues esto Esto no lo puedo hacer Esto es muy difícil No me puedo separar De esta persona No puedo dejar Este empleo Necesito el dinero En esos momentos Antes de tomar Cualquier decisión Ore Suplique al Señor En su tribulación Suplique al Señor En sus dudas Pídale al Espíritu Santo Que venga En su ayuda Estoy segura Que el Señor Que es quien Ha propiciado Este encuentro Con él Que es el que Le ha dejado Saber Que había un espíritu Malo Que lo quería Separar de él Le dará la gracia Para que renuncie Al espíritu Del mundo Oremos a la Santísima Virgen Para que esto Se dé Y se siga dando Para que seamos Perseverantes Insistentes En la oración Dios te salve María Hija de Dios Padre Madre de Dios Hijo Esposa del Espíritu Santo Templo Augusto De la Santísima Trinidad Haz que por medio Del Espíritu Santo Tu Esposo Fidelísimo Y de ti Esposa suya Fidelísima Sea formado En mí Jesucristo Tu Hijo Para gloria Del Padre Celestial Amén Bendiciones Bendiciones María María Madre del Amor Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón Ven a mi corazón